Para www.din.com.co y al Rojo Vivo Radio, el médico del Independiente de Medellín, José Fernando Arango. ¿Cómo está médico? ¿Cómo va su trabajo? Hola Fanny, muy bien. Bueno médico, hablemos del caso Felipe Pardo. Pardo tuvo una contusión del empeine el día de ayer durante el entrenamiento. Hoy amaneció con más dolor del que esperábamos, por eso pudo hacer solamente una cuartida. ¡Lacamos el caíctor, Eile! Estamos aplicando el tratamiento, vamos a hacer una radiografía para mirar a ver si es solamente el trauma de tejidos blandos y el cuerpo también compromete el hueso y esperamos tenerlo mañana nuevamente con la práctica. O sea que todavía no se puede decir nada si puede estar o no puede estar por el fin de semana. Sí, todavía no, depende mucho de lo que salga en la radiografía esta tarde y de la evolución que tenga estos tres días que faltan de entrenamientos. ¿Cómo sigue César Rivas Chara? Bien, César viene haciendo el trabajo de fisioterapia, cada vez con menos dolor. Esta semana estamos entrando en la tercera semana después de la lesión, esperamos que la otra semana que sea la cuarta ya podamos comenzar con él aunque sea el trabajo de campo. ¿Qué fue lo que le pasó a Rafael Castillo y cómo sigue? Rafa tuvo el día de ayer durante la práctica un trauma de su rodilla, estaba inflamadito, desde ayer le hicimos la resonancia magnética, esperamos tener el resultado el día de hoy y de acuerdo a lo que encontremos en la resonancia definirle la situación, si continuamos con fisioterapia o si de pronto puede llegar a requerir artroscopia. Marino García, porque no lo vemos todavía trabajando a la par del grupo. Marino presentó durante su proceso de recuperación una tendinitis del empeine, de la fractura que tuvo a comienzos del año ya está recuperado totalmente, la fractura ya está en proceso de consolidación, no tiene ningún problema en ese aspecto pero presentó una tendinitis y estamos haciendo unos exámenes que nos recomendó el ortopedista para poder descartar algún tipo de lesión interna de su tobillo y de su pie y si se descarta ese tipo de lesión que también se le hizo la resonancia el día de ayer, esperamos tenerlo muy pronto haciendo ya trabajo de campo y ojalá muy pronto también en los empresamientos. ¿Alguien más en el departamento médico? Ojalá ni nada más, me atacaste con todo. Muchas gracias médico José Fernando Arango. Con mucho gusto y un saludo.